Crimen, pobreza, clasismo y muerte son el pan de cada día en la podrida ciudad panela. Esta es la historia de tres Rangers condenadas, perdón, encargadas de enfrentarse a los cárteles más sanguinarios y a las situaciones más absurdas y tercermundistas que te puedas imaginar. O de lo contrario, perderán su chamba. ¡Gracias!